hola buenas tardes bienvenidos bienvenidas a susurros del papel atención atención sus hilos del papel está entrando en su scraproom bueno pues hoy os quiero enseñar pues unas compras que se hicieron el 11 del 11 pero en realidad me preguntaron qué quieres para los reyes y yo le dije pues mira yo quiero que me traigan unas cosillas del aliexpress y entonces el día de reyes pues me lo trajeron los reyes entonces voy a enseñaros pero están compradas el 11 del 11 en aliexpress mira me regalaron estos sellos que me parecen una chulada son muy muy bonitos y como me gustaron pues lo mandé a pedir pedir este otro que me encanta pero este uno de los ojitos no no están para no se queda estampado pero como es un puntito esto con un con un rotulador negro se le hace y ya está no queda muy bien estampado ahora lo enseñaré mira este es que me moví pero lo demás mira ve el ojito de ahí que no queda no queda está marcado pero no queda estampado veis y los demás si a la primera veis me parecen súper chulo y súper bonito pues son estos dos sellos veis y bueno pues yo creo que que estampa muy bien incluso las cositas chicas mira esta es la abejita el caracol la mariposa otra mariposa y no estampé la estrellita pero vamos poco más o menos si esto mirad qué bien tienen mucha definición y esto es una cartulina blanca de un bazar y este es lo único que le falta ya os digo que este ojito pero vamos que esto con con un mirad esto pinta negro no sí pues aquí mismo se le hace así y ya está veis que tampoco es ningún problema porque el sello estampa estupendamente bien también pedí mirad este otro sello mirad qué grande es enorme no sé si se verá bien por el brillo del plástico pero bueno ya lo he estampado ahora lo enseño lo voy a enseñar estampado bueno es este que es muy muy grande pues os digo así no como ya lo tengo estampado mira que está estampado aquí veis pues ya os digo de aquí lo que lo que mide voy a ponerlo ahí de aquí aquí mira mide 15 por 15 porque es cuadrado así que mide 15 por 15 esto es con una sola pasada eso sí con la cola de esta de estampa con la con la tabla esta de estampa después pedí que yo pedí sello pero todos con perdón del chino me mandó solamente el troquel y con el troquel vosotros veis algo ni lo he cortado he pedido le he dicho al chino que haga el favor de mandarme los sellos este y este que es como una bola que llevaba el sello para estamparlo y yo lo que quería dar los sellos yo no quería los troqueles pero me mando los troqueles y ahora voy le he dicho que me manden los chinos y además les manda un mensaje diciendo que haga el favor de mandarme los 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 sellos que no quiero los troqueles y después pedí estos dos que esto voy a hacerlo como hice con el color de los pañuelos haré un directo y lo haremos en directo porque esto es complicado trae un montón de piezas y es complicado de hacer y entonces para que veáis cómo queda mirar qué grandes son y traen un montón de piezas y prefiero que lo veáis en in situ vamos en directo entonces cuando ya lo haga mirar todas las piezas que traen veis y ya lo haré en directo que por cierto viene mirar viene doblado pero bueno yo creo que pasándole por la cuando lo pase por la máquina se enderezará veis esto que se ha doblado un poco mira vale y después aparte de éste pedí este que es un papá noel precioso que ya también os lo enseñaré cuando lo haga en directo entonces estos dos quiero enseñaros lo en directo haré un directo y ya lo lo hacemos vale esto y el papá noel que también fue un regalo de reyes y ahora os voy a enseñar por ejemplo pedí este troquel que ya está troquelado es un carro de esto de navidad mira este es el troquel veis viene así esto viene por fue esto otra pieza es si le quieres poner aquí un como si fuese un pañito o cortar este y aquí ponerle el pañito y así lo otro que le yo vale veis este es el tarro que es hoy que es este y ahora pues voy a enseñar porque tiene también un montón de piezas esto es lo de dentro del tarro que por supuesto yo no lo tiro y lleva un arbolito de navidad que el otro que lee en verde un lacito que se le puede poner esto en bosa también se puede poner aquí donde queramos este es el troquel de la tapadera que debe debería de haberse quedado más marcado porque esto es para embosar y ahí no se aprecia este es un muñeco de nieve que bueno es para hacerlo también despacito los botones se les puede poner negro la naricita los ojos este es un muñeco de jengibre que está aquí que la pajarita va aparte y sale súper microscópica así que si logro encontrarla vamos será un triunfo mira este el troquel de la moña veis este que es una ramita de de acebo que estos tres no lo otro que la veis que otro que le en dos veces este que es el bastón de caramelo que está aquí y esto sería para troquelar los dos veces insertarle ahí de otro color el caramelo que es este a ver esto que es como una etiqueta con corazones y aquí se ha quedado el tag este chiquitito pero no hay que meterle por ahí una agujilla o algo y la verdad es que no tengo así nada tan fino que entre por ahí para que saque esto que va a ver este que parece más finito a ver no entra hay que meter una agujilla y entonces sale bueno pero este es este y los corazones que salieron fueron este este y no veo ninguno más a mirar aquí está el corbatín del del bicho este de la mano del muñeco de jengibre a ver mira qué corbatita esa y después hay una piruleta que todo esto para llenar los tarros que es ésta vale después esta palabra que pone noel perdón noel no es así después está el gorro del señor este de de nieve que sería éste ve este bueno yo es que no tengo ni pinza ahí y aquí por ejemplo pues se le podría poner esta ramita que también aparece aquí veis que es ésta esta verde es ésta y por último ésta es tan chiquitita ésta me parece grande para ahí ésta no será de ahí serán ésta mira ésta tan chiquitina que la troquelé en un verde oscuro y en un verde claro éste son unas piezas muy chiquitina y este es el otro corazón que salió de troquelar ese tag que es éste vale pues éste es el troquel troquela muy bien a la primera la verdad que no tenía ningún problema y me gusta cómo ha salido lo que pasa que bueno el otro que la sólo una vez pero esto se puede hacer una composición graciosa vamos por aquí se va me va a salir de un agujerillo la bolsa y se me va a salir por ahí la mitad de los troqueles pedí éste este ejerceis de lana que lleva una a una llama veis que la semi troquela y entonces yo con una con una con unas tijeritas se lo he cortado a ver si se ven veis y entonces se pueden poner otro color o dejársela yo se la he cortado y están aquí pero son tan chiquititas a ver son tres mes estas tres que son las tres y y entonces pues que son minúsculas yo no se le ha cortado con con la tijerilla esta de que compré de precisión y es que son súper chiquitillas el jersey va embosado en los codos aquí lleva unos puntitos que sí que están troquelados y después el cuello que yo no sé si si os fijáis que lleva esta rayita pero que hay que hacer bastante presión para que se quede es bonito la verdad es que el jersey no está mal es bonito después compré mira esto qué que hay que montarla es una caja de cerveza está en 3d la mitad la otra mitad no yo la he troquelado no la he armado pero es muy fácil no tiene nada es muy fácil de armar mira es esto que es la caja de cerveza que se dobla por por las puntas veis esta sería la caja de cerveza y lo que no he troquelado son las botellas que son estas dos con la estos son los tapones de la botella aquí se ve una botella entera y aquí un vaso entonces esto se doblaría por los puntos y quedan quedamos a ver que no es una caja por los dos lados pero está está simpática la verdad veis esto se va doblando por los puntos pasa que son tan chiquititas así y aquí también por aquí y por ahí y por aquí y entonces esto quedaría aquí pegado mira y aquí dentro pues se pondrían lo que son las botellas bueno no es bonita la verdad que no está mal y como esto es plano por un lado no como esto se queda plano pues se puede pegar en cualquier sitio que quedaría como en relieve no es tan mal la verdad no 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 es feo y esto es lo sobrante de este y de este vale lo estas dos cositas que quedan aquí está graciosa yo me pensaba que iba a ser en 3d pero no pero bueno como la otra parte es plana se puede hacer otra igual y se puede pegar aquí resultó no la verdad es que sí pues este tag que es muy navideño para ponerle un fondo solamente la troquelé una vez mira este iba así y entonces después pues sí con lo que es el otro que la amó otra vez en otro por ejemplo esto lo ponemos rojo sobre un fondo verde o sobre un fondo plata y tenemos un tag que la verdad que es bonito y bueno deciros que estos troqueles estaban a no todo no todo tengo que decir que no todo me lo dijo maría estaba me avisó maría estaba lo pusieron en el black free day a 0,1 céntimos sin gastos de envío vale era una oferta no todo pero por ejemplo este sí estaba un céntimo y había muchos más después pedí este que es una niña por donde se abre que también lo otro que lado pero el otro que lado solamente una vez pues veis esta niña que me parece que es muy mona lo que pasa que también pues habría que recortar la más de una vez para después ir formándole las partes esto es que todavía ni se lo he quitado porque digo y esto también era del mismo vendedor pues tengo este que también estaba a 0,1 céntimos trae dos los dos uno más grande y otro más chico que dice buenas tardes veis mira ya es este este es este y este está troquelado así este que es este y este que está troquelado así y este igual tenía el mismo precio y ahora este pues se superpone encima de este y quedaría tal que así pegadito y este igual se pega encima de este y quedaría así bueno pues esto que fue una oferta que sacó el el chino en ese momento y y me avisó me dijo mercedes mira que encontró un montón un montón de troqueles a un céntimo pensé que era mentira pero sí sí pero yo a ver yo cogí algunos algunos céntimos porque cuando yo entré estaba haciendo cosas estaba corriendo y ya no y ya no tenía mucho estoy quitándole a la rebabilla porque me pincha veis con esta rebabilla que la voy a tirar pero ya porque si no capaz soy de tragarme después compré que está que es esta esta hoja que parece bueno aquí se le llama esparraguera yo no sé cómo le llamarán cada una le llamará de una manera mira y es esta hoja que también es del mismo vendedor la oferta se acaban también mira es que me gusta hasta el negativo porque lo pega así con celo y lo pones tarcido y puede hacer en una plantilla monísima os voy a enseñar que mirad este por ejemplo también estaba a un céntimo son ramas la verdad es que no no me acuerdo yo sé que compré varios a un céntimo veis son estas ramas esta hojita y no estoy diciendo mal veis que hace esto y este este que sería este este que sería este que lo he hecho en este verde que era el verde que tenía veis y este que ni siquiera lo he quitado pero hace igual puede usar los dos y troquela bien pasa que claro como es tan delicadito porque es muy finito pues pero troquelan bien esto hay que levantarlo después y sacarlo y ya está a ver que se enganchan porque son muy finitos pero veis que sale bien está bien troquelado veis y este pues igual y son cuatro una son cinco una dos tres cuatro y cinco estas cinco después compré este este hada o este ángel de navidad más bien parece un nada porque lleva como una varita mágica mira es esta veis pero igual hay que troquelarlo en en varias veces para poner el pelo ponerle la ala y hace una composición pues eso se va recortando por ejemplo yo quiero que las piernas sean de colocar nepo cha cha y ahora en la carita y ahora el pelito en fin esto puede entretenerse pero son muy muy bonita y además tiene mucho detalle mira este también es de un céntimo de ese día y es un perfil un veis que ahí llevan las estrellitas y cosas que el que he podido sacar aquí mira este este veis este también era de un céntimo y lo he troquelado para que lo veáis yo creo que que mono y bueno y se pone dos o tres juntos pues incluso no sé a mí me parece mono por aquí no corta yo lo que pasa que lo he puesto al filo veis que por aquí no corta solamente cortaría eso es decir que para la tapa de un sobre vale porque esto no corta solamente troquela lo que el dibujo vale y también me parece que bueno que está muy bien mira este de una ventana no me ha troquelado bien pero puede ser que la presión que yo le aplique era era poca es una ventana que se pliega con los postigos ves pero los postigos ves por aquí detrás como todo esto tenía que haber salido y no ha salido lo lo intenté pero digo mira lo voy a lo he roto por ahí digo no ya con más calma el otro que la haré otra vez es un postigo y esta ventana pues se doblaría se hace un doble por ahí y el postigo se abre y se y se cierra mira esta es la máquina esta es mi máquina que yo tengo aquí ves la precisión pero y entonces está pues aquí se le va dando vuelta y tú pone la presión que quieres que haga sobre lo que vaya a meter tiene del 1 mira ahí está del 1 al 17 según el troquel que le vaya a meter entonces puede ser que yo no le haya hecho la presión adecuada y entonces por eso se ha quedado un poquito más mala y o sea que no me la llega otro que la mira este es de un céntimo que me parece muy gracioso yo llegué a poco la verdad de céntimos mira que es este duende que también es para para sacarlo bueno pues de colorines y metiéndole pues los injertos quiero decir los ojitos el gorro de otra manera y este es muy fácil de hacer es es muy muy gracioso muy simpático y me parece muy gracioso y este era de un céntimo este seguro es que es este que es un árbol un tronco de árbol con con una hoja y un corazón este también era de un céntimo o sea que mirar qué poquito este está troquelado mira ves que no lo he separado está en la hojita y hace dos corazones este del centro que te lo troquela y el otro a ver si sale mira este sería el del centro y este que va así como con una cosita y en el medio sería el otro este también es de acento este también es de acento y uno que pone año nuevo mira nuevo es muy chiquitín de año pero bueno por un céntimo y la de la de la ñ que aquí está que va por libre que es éste a ver si lo puedo darle la vuelta porque está del revés bueno si hay mira ve que pone año nuevo no pone ni feliz ni nada año nuevo y la diere si está va por libre y es éste está igual un céntimo mira ve un céntimo costo después tengo este que éste no me acuerdo si me costó un céntimo o me costó un poco más que es la cabeza de este ciervo la verdad es que así da un poco de miedo parece un espectro no está mal pero hay que poner el ojo en la trufa porque si no no se no me termina a mí de llenar el parece una aparición y entonces pues no me hace mucha gracia ahora el árbol si hemos no es en la verdad que todo hay que decirlo el árbol es muy gracioso este otro que éste tampoco era de un céntimo éste costaba un euro cincuenta creo que costó trae un montón de piezas he visto que alguna ya la he visto que lo tenéis porque en los comentarios mira hace este vestido con los cala hito y después trae este lacito que se le puede sacar en otro en otro tono y después aplicárselo ahí y después tiene mirar estas percita ve trae una dos tres y trae otra más cuatro percita son muy chiquitas mira ve estas cuatro percita que ésta sería pues que se me cae esta sería esta esta sería esta esta sería esta que no corta lo de dentro esto lo embosa y esta sería la del corazón y aquí está el corazón veis y ahora os voy a enseñar un paisaje todo esto son mis reyes estoy enseñando mis reyes que me lo regalaron mira que es este que ponen la palabra gelo que la de troquelado en plateada es para esto para hacer una tarjetería este una tarjeta que es este es este lo voy a quitar porque éste tiene muchas piezas a ver esto también lo voy a quitar este gelo este que lo troquelado en otro verde es éste ésta que son las casas troqueladas que son ésta esto que es como un bosquecillo de árboles lo troquelé en éste y después troquelé los árboles mirad qué chiquititos que también van embosados por el medio uno hoy dos para ponérselo encima en verde veis mira no sé a mí este es que como mira tiene todavía la rebaba estos son los arbolitos uno dos trae 5 esto que son nubes yo creo que son nubes y yo la troquelado en azul mira este es éste y a ver qué tiene más yo creo que los cinco arbolitos en verde aquí hay otro aquí hay otro porque el tronco se le puede pintar o dejarlo de marrón mira los cinco arbolitos para pegarlo ahí encima y hacerlo en verde ve y después lleva esta nube que es ésta y esta otra que se está vamos por troquelé no será que es una composición que es bastante apañada veis es que no sé se está viendo bien ahí lo voy a echar un poquito más para abajo que creo que ahí se ve mejor veis hay y y bueno para hacer una tarjeta con un texto navideño con un se le puede poner nieve ya a tu gusto ya os voy a enseñar que por la compra de todo de todo lo que os he enseñado no de los grandes los grandes no tienen nada que ver con los de un céntimo con todo esto esto sí todo era del mismo vendedor por cierto que ayer lo estuve buscando porque porque yo no estaba segura si esto podía ser esto podía ser monta podía ser montaña podía ser el cielo o pueden ser nubes y todo estuve buscando para ver el dibujo y ya no lo puedo ver porque ya no ya no está bueno y por comprar todo lo al vendedor este de un céntimo que os he contado pues me regalaron este que yo no lo he comprado porque yo he estado mirándolo y buscándolo yo no lo he comprado y éste hace esto que yo no sé si es que esto se dobla por aquí porque tiene como una especie de doble aquí está nana ya pegándome voces que querrá comer calladita ahora nada baja ve este yo no sé si es que esto se dobla si realmente es que no sé lo que no sé si es hace una caja aquí lleva otro doble o para hacer así a lo mejor no sé lo que es bueno pues y no lo encuentro porque como yo este no lo comprado este me la han regalado no sé una caja una blonda no sé lo que es este pues esto han sido los mis reyes de de aliexpress porque quería unos cuantos troqueles la verdad que había descubierto unos troqueles muy 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 chulo y entonces dije bueno esto es lo que me pido yo pues nada espero que os hayan gustado lo he troquelado todo menos los grandes que ya os digo que eso hay que hacerlo reposadamente porque tiene migas y si así me queréis da online pues yo lo agradezco por supuesto todo lo de este vendedor que costaba a un céntimo ahora si está que por ejemplo este ya no existe ni está entonces si queréis algún enlace mismo la otra vez me habéis pedido enlaces y hay algunos que he puesto y otros que no pero es que en la caja de información eran muchas cosas y no me dejaba no me dejaba poner todos 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 los enlaces así que yo lo único que podría hacer poner o de los de a un céntimo pone lo que es la tienda del vendedor y ya y vosotras navegar porque sé que tiene algunos todavía y que deben cuando si le compráis pues la próxima vez cuando él ponga oferta que la saca del tirón y te manda un mensaje a por supuesto de aliexpress no sé si te salen en él en él en el correo pero te manda un mensaje y te dice he sacado oferta y termina ya y entonces pues tienes que meterte y coger los que quieran tienes que cogerlos todos puedes coger los que quieras y todo 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 a 0,1 céntimo y sin gastos de envío eso seguro después claro si te metes la página pues tiene un montón de troqueles más muy bonitos que ya no valen a un céntimo es por donde le da al señor pues nada chicas lo dicho deseando de verdad que no haya aburrido que os hayan gustado los troqueles y yo creo que por un céntimo no te dan nada un céntimo no un euro un céntimo yo creo que no te dan nada y bueno aunque sean chiquitos pero por ejemplo el de la hoja pues yo que sé para adornar cualquier centro floral o cualquier tarjetita con flores y ponerle verde perifollo alrededor yo creo que que puede dar juego no y si os ha gustado y me queréis comentar y me queréis dar un like de verdad que os lo agradezco en el alma y bueno si queréis suscribiros ya sabéis os tenéis que suscribir por aquí y darle a la campanita para que youtube os avise de que susurros del papel ha subido un vídeo nos vemos pronto cuidaros y hasta la próxima chao la próxima chao la próxima chao la próxima chao ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí!